¿Qué es humano? ¿Qué podemos entender por humano cuando vivimos mezclados a una red de tecnologías que nos acercan más a un cyborg? Se acerca el Oculus Rift, se acercan el Google Glass, y va a cambiar mucho el concepto que tenemos, de lo que entendemos y entendemos por humano. ¿Qué es conocimiento? Cuando cada día utilizamos servidores que filtran nuestra información, si nosotros preguntarnos por un segundo qué es lo que está pasando detrás de estas compañías que hacen uso de nuestros recursos de conocimiento. ¿Qué podemos decir sobre la memoria? ¿En dónde está alojada? Sabemos que está en algún dispositivo o sabemos que está en la nube, pero ¿cómo podemos confiar que todos nuestros recuerdos y todo lo que nos construye como seres humanos esté almacenado de madera fidedigna allá afuera? ¿Cuál es la información en estos momentos? Si cada vez que nos acercamos a internet, recibimos muchísimos filtros, que no sabemos si los hechos que están detrás de esos filtros se convierten en una realidad. ¿Podemos hablar de una idea, una idea única que generamos por el simple hecho de que aparece en nuestra mente, o está creada a través de un contexto que vamos absorbiendo de nuestra realidad? Por último, ¿qué es verdad? Creo que nadie puede contestar eso hoy día. Todas estas preguntas son las preguntas y las categorías que filósofos, historiadores, intelectuales y escritores se preguntan y buscan encontrar respuestas durante su trabajo cotidiano. Son preguntas también que nosotros nos deberíamos de estar haciendo durante toda nuestra vida cotidiana. Sin embargo, sabemos que muchas veces esto hace que nuestros pensamientos se atoren y no se atoran las presentaciones y no podamos ver las cosas con claridad. En nuestros días también las respuestas de estos planteamientos han cambiado de manera radical. La revolución de la información hace que las respuestas no sean las mismas. Asimismo, parece que nosotros ya no tenemos tiempo de hacernos estas preguntas. Vivimos sumidos en el vértigo permanente de nuestro trabajo, de nuestros estudios, del dating, del yoga, incluso de la meditación, nos puede quitar tiempo para hacernos estas preguntas. Y todas estas grandes preguntas conllevan también el pensamiento y el conocimiento que hemos generado durante años como civilización. Y pareciera que los que nos dedicamos a las ideas, al conocimiento, como Carla, o a la cultura, hemos perdido la sensibilidad y el toque para transmitirlas a los tiempos contemporáneos. Creo que cada vez es más importante que nos planteemos estas preguntas y que reconozcamos su importancia. Esto ya se volvió loco ahora. Pero bueno, vamos adelantando y regresamos. ¿Cuántas veces no nos hemos visto engañados por alguna nota de The Onion o de The Forma, pensando que esa es la realidad? ¿Cuántas veces no hemos sido parte de un hoax? ¿Cuántos de nosotros formamos parte de esta preciosísima encuesta que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México hace dos semanas? O sea, quiere decir que la mitad de este auditorio no sabe que nos independizamos de España hace ya un buen rato. Yo solo quiero que pensemos en eso y que piensen también en el reto que tienen las instituciones del conocimiento para poder afrontar esto. Piensen en una biblioteca, piensen en una zona arqueológica, piensen en un museo de historia. ¿Cómo pueden ser capaces de contarnos historias relevantes, articular significado, cuando estamos más de seis horas al día, en promedio, en frente de una pantalla, según la encuesta más reciente de consumo cultural a través de medios digitales? Pasamos tanto tiempo en Minecraft, en Halo, en Tinder, en YouPont, o sea, no se hagan, en Badoo, en Snapchat. Entonces las instituciones culturales tienen una tarea verdaderamente abrumante para ganar un segundito de atención de todo el que le estamos dedicando a los medios digitales. Piensen también que nosotros somos entidades narrativas en esencia, nos hemos contado historias desde el principio de la humanidad, desde el hombre en tiempos míticos alrededor del fuego está acostumbrado a contarse historias, el mito, después pasamos por la épica en tiempos clásicos, después la novela en el siglo XIX, el cine en el siglo XX, y hoy nuestro timeline. Somos adictos totalmente al feed, al fix del feed, somos entidades totalmente narrativas. En ese sentido, es extremadamente importante que las historias que cuentan la historia, la filosofía, la sociología, la literatura, y todas las ramas de las humanidades, se vuelvan a contar en formatos que sean mucho más accesibles a los que nosotros estamos consumiendo hoy día. Hay algunas disciplinas como las humanidades digitales que lo que están buscando es eso, crear nuevos canales que ahonden en la transmedia, en multimedia, en interfaces orales, en interfaces visuales, para poder trasladar este tipo de contenidos a nuestros días y contar las historias como las estamos contando a través de los dispositivos digitales. Eso. Pues estos son, seguramente están familiarizados con algunos de estos medios con los que estamos recibiendo información y que sintetizan de una forma diferente todo este conocimiento, tal y como nos planteó también Granoma hace unos minutos. Es encontrar nuevos lenguajes para trasladar este conocimiento. Piensen por un segundo en la dificultad que puede tener alguien acostumbrado a un formato como el libro, alguien que se dedica a estudiar qué es un libro, qué tiene en contenido, cómo está formado, en el momento que se tiene que enfrentar a un código como un HTML simple que es el que estamos viendo aquí. Es un cambio de paradigma que pocas veces nos planteamos, vivimos con él, pero es extremadamente significativo como el invento de la imprenta o los copistas en la edad media. También creo que es importante que pensemos que hay otro gran cambio de paradigma en nuestro tiempo y ese es el diseño. Hay algunos que dicen que el diseño es la retórica del siglo XXI. Nosotros, cuando vemos estas dos imágenes, una está en HTML plano y la otra tiene CSS, claramente vamos a confiar mucho más en la imagen, en el contenido que venga del de la derecha que el que viene de la izquierda. Simplemente porque está mejor articulado y es mucho más elocuente para conectar con nosotros en este momento. Así podemos decir que en nuestros tiempos podemos juzgar un libro por su portada porque es mucho más fácil entenderlo y es mucho más ágil y efectivo a la hora de comunicarnos. Quiero hacerles notar que en este sentido nosotros somos los diseñadores del conocimiento del siglo XXI. Es nuestra responsabilidad diseñar este conocimiento y hacer que llegue a mucho más personas. Y es en este sentido que también la cita que sigue se vuelve significativa. Hay que crear mayor señal y menos ruido en nuestros tiempos. Es una cita de Douglas Rushkoff, uno de los pensadores de los medios digitales, pero quiero que pensemos que el hecho de crear mayor señal no simplemente quiere decir que esa señal vaya a ser más significativa o vaya a construir mayor sociedad civil o que lo que para ustedes es señal sea lo mismo que para mí. Un ejemplo que considero muy contundente es el que sigue. 230 millones de visitas tiene el video de Balvin en Inza. Yo no tengo nada contra el reggaetón, lo he bailado en algunas ocasiones, pero creo que el contenido y el conocimiento que transmite es muy, muy lejano a lo que debemos de estar pensando en estos tiempos en donde claramente el mundo se encuentra en momentos complicados. Así que todas estas preguntas, la memoria, la información, el conocimiento, de dónde viene la idea, son preguntas que se han hecho en las universidades desde hace siglos, son parte de la currícula de la universidad para contraponer el desarrollo científico. Su objetivo primordial es descubrir qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos une como especie y en el fondo nos invita a actuar con humanidad y nos invita a trabajar para el bien común y crear sociedad civil. En ese sentido, las humanidades lo que quieren es que todas nuestras ideas, nuestras acciones o incluso nuestra tecnología esté siempre respaldada por pensamiento crítico, por imaginación especulativa y por pensamiento que pueda hacer nuestras acciones mucho más sólidas. Este es un ejemplo. Nuestras ideas van a tener mucho más efecto, potencia y durabilidad si las envolvemos con pensamiento ecológico, pensamiento social, pensamiento histórico. Es decir, con un contexto que piense más allá de sí mismo. una idea si piensa más allá de sí misma es dos veces buena. Así que piensen en la importancia de que si tienen un momento eureka también tiene que estar acompañado de un contexto que la pueda volver mucho más efectiva y la aleje de actos que en algún momento puedan considerarse mezquinos o arrogantes como este caso reciente de un joven que decidió comprar la patente para tratar el VIH, la compró en 5 dólares y la quería vender en 5 mil dólares solo por su pasión desmedida por el dinero. O casos totalmente insensibles, carentes de contexto, desinformados, quizá no naturalmente maliciosos, pero que redundan en una ignorancia ofensiva para creo que gran parte de la población. En este sentido, como les decía, las acciones, la tecnología, todo debe de estar permeado por el pensamiento y por las grandes preguntas que nos hemos planteado. Un ejemplo que me parece interesante es el Big Data, que es una de esas grandes palabras que están allá afuera en el mundo de la innovación. Y sí, la cantidad de datos que se pueden cronchar con esta tecnología es impresionante, pero si no somos capaces de hacer las preguntas adecuadas con este contexto previo, la tecnología no nos sirve para nada. Inspirados en esta reflexión, en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia donde trabajo, donde tengo el honor de trabajar, hemos creado algunos proyectos basados en tecnología que lo que buscan es crear bien común, contexto y acercar el conocimiento y hacer relevante las humanidades en México. Este es la edición digital del Códice Mendoza. El Códice Mendoza es uno de los documentos más importantes de nuestra nación. Está alojado en Oxford desde hace siglos y nos permite conocer de manera mucho más cercana el mundo prehispánico. La edición la creamos pensando en la necesidad de universalizar el conocimiento y en la necesidad de repatriar virtualmente estos documentos que nos dan mayor identidad y nos dan mayor contexto de lo que somos. Para contextualizar un poco la edición, hemos recibido 100 mil visitas únicas en casi un año. Comparado con la edición impresa que se tiró en 1994, tuvo 2 mil ejemplares y solo se distribuyó en Estados Unidos y en inglés. Así que es muy fácil hacer las cuentas. Por supuesto que si comparamos esto con las visitas que puede tener un sitio como PijamaServe, pues estamos muy lejos de tener el acceso. Pero lo importante aquí es que estamos abriendo otro tipo de conocimiento dándole un espacio en este medio digital, en estas pantallas que estamos utilizando casi de manera permanente. Y otro aspecto que me parece importante mencionar es que como todos los que estén aquí que hayan subido contenido a internet saben que lo que nos ofrece a nosotros como productores de contenido es muchísimo porque sabemos quién está utilizando nuestro recurso, cómo lo están utilizando y en este caso cómo la gente se está acercando al patrimonio. Uno más de los proyectos de los que les quiero hablar se llama Insta Museum. Bueno, este es el Códice Mendoza para que lo vean rápidamente. Los invito a que lo visiten. Es codice Mendoza.ina.gov.mx El Insta Museum es un recurso que también trabaja con internet. Lo que hace es minar todo el feed de Instagram y nos permite a nosotros a través de los hashtags, a través de las imágenes, a través de cómo está construida la imagen, la posición, si sale alguien, si sale un bebé, si es una selfie, si están posando, si están brincando. Podemos ver cómo la gente se está vinculando con nuestro patrimonio. Es una herramienta extremadamente útil para nosotros de manera interna. No la tenemos pública, la usamos sólo para hacer política pública. Y una cosa de las más importantes que nos ha mostrado es que la cantidad de términos que nosotros utilizamos en nuestra institución como conocimiento, humanidad, identidad, historia, son términos que aparecen muy rara vez en la gente que está taggeando sus imágenes. Así que es un muy buen ejemplo de cómo la tecnología está al servicio de nosotros y cómo la tecnología nos permite tener indicadores muy claros para hacer política pública. Un tercer proyecto que les quiero compartir son los talleres de aplicaciones digitales para la preservación del conocimiento tradicional que dimos en Oaxaca recientemente, en la Mixteca Alta, en San Miguel Tequistepec. Allí se le mostró a diferentes miembros de comunidades indígenas el uso de WordPress, el uso de celulares para hacer video documental y la creación de prototipos. Creemos que fue un, es el primer taller que se da de este tipo en México y creemos que fue un gran logro porque permitió que la comunidad reconociera las posibilidades que tiene este tipo de herramientas para que ellos mismos, sin ayuda de nadie, puedan preservar el conocimiento tradicional o el patrimonio inmaterial en la medida en que la propia tradición se los permita. Estos tres proyectos que les menciono son solo algunos de los que hemos generado en el instituto, en una dirección de innovación que generamos para poder trabajar hacia el bien común creando contexto y siempre al servicio de la creación de sociedad civil. Estos tres proyectos de los que les hablo. Ahora, para poder hacer esto hay que preparar el terreno. Es muy importante, sí, tener este marco teórico, pensar en el bien común, pero es necesario también preparar el terreno. Así que yo he tenido la fortuna de poder trabajar en algunas de las instituciones culturales del país, quizá una de las más importantes y he notado que sí tenemos un problema grave para transmitir este conocimiento. Nos hemos saltado una fase importante de cómo acercarnos y hemos perdido bastantes públicos. Pero lo que quiero resaltar en este punto es la complejidad que tienen estas instituciones para trabajar. Piensen que estamos lidiando permanentemente con artistas, con arqueólogos y con académicos. Este tipo de personas son los guardianes del conocimiento de la creatividad, pero muchas veces no están dispuestos a ejecutar y pasan mucho tiempo pensando las ideas. Y por otro lado, tienen un gran defecto en muchas ocasiones que es un gran ego que les impide ser ejecutivos a la hora de hacer las cosas. Así que, en la breve experiencia que tengo, he podido encontrar una pequeña formulita que me ha funcionado para poder trabajar y es una de las cosas que les quiero compartir el día de hoy. Sin embargo, antes quiero que pensemos en dos palabras que han sonado mucho y que van a sonar en las siguientes conferencias, que es disruptivo e innovación. ¿Cómo uno puede ser disruptivo e innovador en instituciones que por esencia no lo son? Una institución tan vieja como puede ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia se creó hace 75 años en una nación por revolucionaria que tenía unos ideales que son totalmente diferentes a los nuestros. Tiene una cantidad de fuerzas políticas que inciden en ella como ideologías o los sindicatos que son bastante poderosos, pero también una atomización y una diversidad de funciones que pueden ver en esta breve nuberalia. Así que, actuar dentro de estas instituciones no es nada fácil. Sin embargo, bueno, como les decía, una pequeña fórmula que a mí me ha funcionado es la siguiente. Primero, crear el contexto para poder generar una idea. Después, formar un equipo que alimente estas ideas y que ayude a generar y a conciliar voluntades de manera horizontal, de manera vertical, hacia arriba y hacia abajo para poder pasar una ejecución de los proyectos y siempre pensando en el bien común. No sé si necesariamente al final, pero quizás sí inspirando como mantra todos los momentos de este proceso. Por último, quiero hablarles de algunas precauciones que es necesaria que tenemos en este gran tránsito o en esta aceleración de pasar nuestros conocimientos a otros formatos. Si bien el boom tecnológico nos permite tener grandes proyectos que optimizan nuestros procesos, crean nuevos modelos económicos o alargan la vida o pueden cambiar la calidad de vida a mucha gente como el proyecto de Miraculous, también es necesario que pensemos en el contexto que se le tiene que agregar a todos estos proyectos para no caer en actos tan radicales como los que vimos hace rato de Crunch, pero sí quizás actos insensibles o frívolos como estos. O sea, ¿cuál es la necesidad de que estemos llevando gatitos en nubes? O sea, yo me pregunto si realmente es algo que pueda cambiar a la humanidad o crear sociedad civil. Y en ese sentido, la historia, eso que tenemos que recontarnos y replanteando, nos dice que ya pasamos por un momento similar en la humanidad y no fue hace tanto tiempo, fue hace un poco más de 100 años, se le llamó positivismo, se le llamó modernidad y se creía ciegamente que la tecnología y el progreso nos iba a salvar de todos nuestros problemas y tuvo resultados diversos, quizás para Norteamérica fue muy positivo, pero preguntémosle a África o Asia cuál es el resultado de esas políticas de hace 100 años. Y todos estos planteamientos en el siglo XXI no son algo novedoso, hay gente que se los ha planteado y los ha discutido de manera radical. Uno de ellos es Aaron Schwartz que ya se me fue, algunos estarán familiarizados con él, es un geek, un hacker, un genio creativo que nos ayudó a crear el internet que hoy día conocemos tal y como es. Él estaba preocupadísimo, estuvo en Silicon Valley desde los 13 años y lo que más le preocupaba es que la gente en la calle lo único que hacía era hablar de dinero y de cuándo iban a crear The Next Killer App, que iba a transformar sus bolsillos en algo mucho más cuanteoso, pero nadie hablaba de ideas y nadie hablaba de conocimientos. Y él, mientras estaba llevando un juicio complejísimo en contra del gobierno norteamericano, se suicidó. El juicio era por haber liberado millones de artículos académicos a través de un servidor que hackeó en la universidad de MIT. Les pongo esto para que vean que bueno, pues es necesario que estemos cuestionando todo el tiempo lo que está pasando en el mundo tecnológico. Quisiera cerrar con un proyecto que creamos también en el instituto que cuestiona de manera estética este tipo de cuestiones. Es el Códice Boturini, es otro Códice Fundacional de nuestro país, se narra la llegada de los mexicas al Valle de México y lo que quisimos es dar un paso atrás y estábamos muy entusiasmados en las posibilidades digitales, pero dijimos, bueno, ¿qué pasa con la materialidad? Entonces creamos una edición doble, por un lado el Códice Facsimilar hecho con técnicas artesanales de papel a mate y por otro lado la edición digital que nos permite interactuar a través de la realidad aumentada con el Códice Facsimilar. En ese sentido es una edición doble porque transita de lo tangible a lo intangible, de lo digital a lo material, de una cultura en apariencia muy remota pero que se junta con nosotros, de un medio también muy lejano que se acerca cada vez más. Este es un videíto de cómo funciona pero no lo vamos a ver tampoco porque ya me pasé del tiempo así que paso de manera rápida a las conclusiones. Las humanidades son más importantes hoy que nunca pero están en el lugar más complicado de su vida. Muchas de las universidades del mundo están cerrando sus departamentos para mandar esos fondos a otras áreas. En ese sentido las humanidades digitales y estos proyectos que buscan ser innovadores tratan de mostrar cómo pueden ser relevantes las humanidades en nuestro tiempo. Quisiera también que pensaran que la mejor interfase es la humana. La tecnología está hecha para servirnos a nosotros, para conectarnos, para explicarnos a nosotros mismos, para almacenar nuestra información pero nosotros no debemos de estar atados a ella permanentemente. Quisiera nada más decirles que bueno en estos 18 minutos espero que donde estén en el marco de acción que ustedes tengan en la escuela en la casa o en la oficina en el nivel que sea piensen en las posibilidades que tiene rodear sus ideas de pensamiento de crítica y de imaginación para que tengan mucho más contundencia. En especial piensen en las posibilidades que hay para que sus ideas vayan más allá de ustedes mismos como lo decía Granón e impacten en el bien común. Espero también que se hayan dado cuenta que estos bueno eran 18 minutos pero me pasé están construidos a través del pensamiento de la crítica y de las humanidades. Muchas gracias por escucharme. Aplausos 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 Aplausos